¡Rolligan! ¡Action! 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 ¡Manta eso! ¡Manta eso! ¡Manta! ¡Nos dos! ¡Manta, ¡Avol manta eso! ¡Manta, ¡Aquí! ¡Va! ¡Manta, ¡qué es lo que se hace! ¡Manta, ¿qué es lo que nos dice? ¡Manta! ¡Manta, ¡manta, mi amigo! ¡Manta, mi amigo! ¡Manta, es. ¡Mantar! ¡Manta, ¡Manta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!